¡Suscríbete al canal! 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 ¡Entiende la amenaza! ¡Trasa bendita! ¡Haz nada! ¡Trasa bendita! ¡Trasa bendita! ¡Sortiga el fortón! ¡Los mis hermanos! ¡Los mis hermanos, venenos! ¡Aquí abre! ¡Eso es! ¡Muy! 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 ¡El dolor de mi gemelo saldrá en tu alma! ¿Te crees que soy un huevo? ¡Sube la almenara! ¡Sube la almenara! ¡Por fin! ¡Rapag es caudillo! ¡Montarat! ¡Ya está! Ahora cumple lo prometido ¡No te preocupes! El caudillo Radbuck se asegurará de que nadie se interponga en tus sucios planes Pero Radbuck no puede hablar por los demás Yo no me preocuparía ¡Me prestas tú! Necesito una más afilada